Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. A continuación vamos con noticias de último momento. Venezuela remite contra Caracol tras reporte de cacería de opositores en el extranjero. La Fiscalía de Venezuela acusó a Caracol de propiciar una campaña mediática en contra del gobierno luego de un reportaje en el que se expone que supuestamente el gobierno de Maduro había realizado operaciones de inteligencia en el extranjero para cazar opositores. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Tarek William Zapp acusó el lunes al medio colombiano, aliada de la voz de América, de apologuista al crimen y de propiciar una campaña mediática contra el gobierno del presidente Maduro luego de la transmisión de un reportaje que asegura que el Estado venezolano ha llevado a cabo operaciones de inteligencia ilegales en el extranjero. Caracol, bloqueado en las operadoras de televisión por suscripción venezolana desde hace varios años, transmitió el fin de semana un reportaje en el que expuso que el gobierno venezolano presuntamente ha llevado a cabo operaciones de inteligencia ilegales en países como Chile y Colombia para cazar a opositores del gobierno. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Los derechos políticos son derechos humanos. Yo personalmente tuve ahí una brega jurídica que me ayuda a aprender en cierta forma cómo pelear. Desde el punto de vista judicial yo no tenía ni idea. Pero no se trata de mencionar en mi caso la sentencia Petro y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sino lo que hay en el trasfondo. O sea, la necesidad de preservar el derecho político a elegir, ser elegido, a participar en igualdad de condiciones del Estado, que no solamente es un derecho político individual, no es sólo al individuo Petro o a otro individuo cualquiera, sino que es un derecho de la sociedad fundamental. El derecho a elegir no es sólo individual, es de la sociedad. Hoy está esta discusión muy bien argumentada en los hechos de Venezuela. A la señora María Corina y a otros, previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas. Previamente. Problema. En Colombia pasa lo mismo. Aquí, como una especie de doble moral, atacamos lo que hacen allá, porque indudablemente es un golpe antidemocrático. Pero ocultamos que aquí también se hace. Que el derecho político fundamental en Colombia también está vulnerado. Y no sólo para individuos, sino para la sociedad misma. Aunque en Venezuela últimamente taparon las circunstancias con un fallo judicial, lo cierto es que la inhabilidad provenía inicialmente, lo mismo con Leopoldo López y con otros muchos, de una sanción administrativa. Una sanción administrativa es, por ejemplo, la que otorga la Contraloría por en alguno de sus procesos. O la que otorga la Procuraduría a través de los procesos disciplinarios. Es exactamente lo mismo que se hace en Venezuela. Entonces, si nosotros queremos y debemos criticar los hechos anticonvencionales que suceden en un país como Venezuela, habría que agregarle Perú, habría que agregarle Paraguay, habría que agregarle Honduras, habría que agregarle Guatemala en circunstancias similares en los últimos años. También tendríamos que agregar Colombia. En Colombia se vulnera el derecho fundamental político, porque se permite que autoridades administrativas inhabiliten y quiten derechos políticos, contraviniendo el artículo 23 de la Convención Americana. De anular la Convención Americana, nos puede llevar de nuevo a la barbarie. Profundizar la que ya existe, pero llevar a toda América Latina hacia la barbarie. En esto Maduro no contempla ciertas circunstancias. Ellos han contestado nuestra crítica, sí. Que en Venezuela solo los partidos inscriben candidatos. Y que si ningún partido no tienen la figura de las firmas, que nosotros sí tenemos como válvula para permitir el acceso a la política que se pensó bien en Colombia. Ya no existe. Entonces, si no se inscribe la candidata tal por un partido, pues no la inscriben. Fue la forma de cerrar el paso. Indudablemente una corriente política real, existente en Venezuela. El pueblo determinaría si mayoritaria o no. Pero esa decisión tiene otra circunstancia. Y es que se va replicando en todos los países de América Latina, sean de derecha, sean de izquierda, de la misma manera. A Leopoldo López lo inhabilitaron en Venezuela, exactamente lo mismo que a mí me querían inhabilitar en Colombia. Y pongo mi caso porque hay miles de casos como el mío en Colombia. Por la lucha política municipal, local, no está atravesada porque si es de izquierda o si es de derecha o cosas de esas, por coaliciones locales. Que hacen parte de la estructuración política colombiana, pero que se dirime no a partir del voto, sino a partir del uso extorsivo de órganos de control locales que la política coopta para oponerla a sus oponentes, contradictores, o se ventila a través de la justicia penal, de esto hemos hablado mucho, de cómo se ha politizado la fiscalía, por ejemplo, o se ventila a través de quitar derechos políticos, también a través de los órganos de control. Y entonces, aquí también se está reproduciendo Venezuela, pero se está reproduciendo en toda Latinoamérica. Porque, y ustedes lo ven, en el caso peruano, solo basta que una mayoría no proclive al presidente, actúe y las normas le permiten echar al presidente. Eso no es de la convención que dice que solo puede perder derechos políticos el elector o el elegido si hay un fallo judicial de justicia penal. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!